En la puerta de la comisaría, en la calle, bueno, venga, yo las enseño a todos. Esta tía no estaba retirada. Bueno, entonces empezamos con la primera. Terminar, terminar. Sí, por favor, vamos por orden. Las fotos en la puerta de la comisaría, los compañeros que hayan estado, María está aquí. ¿Has visto la comisaría de pagantes? Solamente, bueno, pues, ¿habéis habido alguien que haya estado? ¿Habéis estado? Aquí hay unas sillas blancas fuera de la comisaría, con unas plantitas como detrás. Así, pues, ahí está tomada esta foto. En la calle. En la calle. Es decir, introductor y indicándolo. Le están haciendo un daño a este chaval que no lo conocen. ¿Aquí no le tiene que firmar, Daniel? En un documento en tailandés. Estas son las garantías donde he tenido. Por supuesto, imputado posiblemente en un tema de corrupción. A ver, las fotos. ¡Uh! Están atacando Vicky. James Bond. No nos confundamos, Marcos. ¡Hostia! Bueno, sabéis, que además se convirtió, entiendo yo y espero que nadie me diga lo contrario, en el policía sombra de Daniel. Este es el que le da toda la confianza a Daniel. Pero, calmén, ¿hay más personas en la corrupción y ellos dos alrededor no habíamos... Si hay un señor que te la puedo pasar, no tengo ningún problema, con una camiseta roja que debe estar esperando para entrar. Un ciudadano. Un ciudadano. Y que no tiene nada que ver con este mismo. Esta la podemos pasar. En la misma puerta. En la misma puerta, la comisaría, la podemos pasar, pero la tenemos... Hombre, disculpadnos, la hemos achicado, pero la podemos pasar. O sea, lo que nosotros decimos es irrefutable. ¿Y ese es el mismo que está en la... ¿Pero eso qué es? Este es el mismo que se presta, exactamente. Por eso digo que estamos convencidos. La camiseta roja es el día de la reconstrucción. Estamos convencidos, mi compañero y yo, aparte, como vos, somos criminólogos, que este es por el policía sombra. Ah, claro. Y el policía sombra ahí es muy importante. Es la persona que te da confianza. Oye, tu firma ya verás que te vas... Policía buena o policía malo. Eso es. Y Jigbor además tenía una facilidad por encima de otros muchos, de la comisaría de pagar. Y es que algo de inglés hablaba. Entonces es el que le da todas las garantías. Es que está clarísimo. Good morning, bye bye. Eso es. Pero, ¿y de qué están protestando? No sé, ¿cuál es lo que hay en las fotos? Que no veo bien. Mira, vamos a ver. El problema más grande aquí es que todavía no ha habido juicio. Ya, pero qué... El daño que le están haciendo a ese chaval no se dan cuenta. No se dan cuenta. A mí ese chaval me da igual porque es una... O sea, acaban de insultar al segundo de la policía. Vale. Aquí... A mí es que me pone una mala hostia, ¿verdad? La incultura de la gente y la falta de mundo. Que es que flipas. Vamos a ver. Ni entienden la cultura, ni entienden los modos, ni entienden que aquí no existe el derecho romano. Eso es lo primero. Y lo que no entienden es que el día que se ha condenado a lo que sea, aunque sean seis meses, ese día sus condiciones cambian. Ese día sus condiciones cambian. ¿Pero me quieres decir qué hay en esas fotos? Porque están enseñando... Nada, están enseñando fotos de que firma un papel fuera de la comisaría, de que se fue a comer con los policías, de qué tal. Están insultando a la policía. Están insultando a la policía. Y lo que no se dan cuenta los abogados es que para el policía y para el juez y para el fiscal, ¿vale? El que el que le llevasen a comer, el que se gane la confianza, es una cosa normal en Tailandia para resolver los casos. Y una vez que se resuelve el caso, pueden decir lo que quieran, pero aquí lo importante es que hay una persona que descuartizó a otra, me da igual si fue por un accidente o no un accidente, y lo que la policía quiere es resolver ese caso porque esta persona que ha descuartizado a otra, sea por un accidente u otra, ha afectado al turismo, ha afectado a la cara del país y ha afectado a muchas más cosas de lo que se piensa. Y estos dos abogados que salen ahí riéndose e insultando, insultando a la persona que más influencia puede tener sobre el fiscal, y aquí los fiscales son huijos de puta, pero yo no lo entiendo. A mí me extraña mucho. Mira, yo he estado callado sobre este caso durante mucho tiempo, pero he visto esto y ya están insultando la cultura tailandesa, las leyes tailandesas, y mira que a mí me tuve que pelear durante muchos años con la ley corrupta de Tailandia, pero una vez que hubo un juicio. Si yo me hubiera peleado antes, las cosas hubieran sido incluso peores todavía. Y es que la gente no se da cuenta, primero, que no es derecho romano. Estos abogados que son tan importantes no se dan cuenta de que en Tailandia no hay derecho romano. Yo a esta tía no la conocía de nada. Es que hay un derecho, hay un derecho creado por reyes y por familias importantes. No tiene nada que ver con el derecho que conocen en Europa o en América. No tiene nada que ver. Y están insultando a la persona que podría decir, oye, colaboró, nos ayudó, tal cual. Están insultándoles constantemente a la policía. No se dan cuenta del poder que tienen. A Yugi la metió en la cárcel la policía. Tú sabes toda la historia, Cris. Sí. Fue la policía. Fue la policía la que decidió. Están insultándole que si James Bond, que si no sé qué. No se dan cuenta. Es horrible. Y lo que es peor, están dejando a España como una panda de subnormales. Es que el gobierno español... Porque era para estar callado y decir, oye, estate callado. Cuando llegues al juicio, hablas. Y dices todo lo que tienes que decir. Se pueden hacer ruedas de prensa que se piensa que no les están viendo y están viendo todo. Esto lo único que hace es cabrear a gente. Fuera de la cárcel y dentro de la cárcel. Y se piensa que esto es Europa. Y no se dan cuenta que aquí pasan cosas. A mí me extraña mucho que un abogado como García Montes... Un gilipollas. Es un gilipollas. Sí, sí. Es un gilipollas. Sí, todo lo que tú quieras. Porque para mí todo lo que sea es un gilipollas. No tiene ni puta idea de que esto no es derecho romano. Pero tiene experiencia. Vamos a ver, no se puede... No tiene experiencia. Tiene experiencia en casos mediáticos y decir cuatro gilipolleces por lo que sea. Ya, pero... Porque tú no puedes hacer una rueda de prensa previa a un juicio en un país que tiene unas leyes que si mañana el rey dice, si mañana el rey dice que no conmuta ninguna pena de muerte, ya a este chaval le condena la pena de muerte, ya puede venir aquí la presidenta Bonderpollas o el presidente Clinton. Es lo que no se dan cuenta. Es lo que no se dan cuenta. Que se están riendo de la cultura, de la historia. Se están riendo del rey. Porque se están riendo de sus leyes. Se están riendo de su policía. Royal Thai Police. Que no se les olvide. Si le condena la muerte tiene que escribir una carta de perdón. Tú fíjate todo lo que están haciendo. ¿Qué cojones están haciendo? ¿Qué cojones están haciendo? Estoy viendo que a mí se me ofreció una vez. Me escribió, pidió mi teléfono a Inda. No, pero vamos a ver. Lo que no puede ser es que ya, llegados a este punto, salgan dos abogados mediáticos en la televisión española y están prácticamente diciendo que en Tailandia son unos hijos de puta, que son unos cabrones, que le engañaron, que aquí no se está juzgando si le engañaron o no. ¿Qué es que no se dan cuenta? Dicen, no, pueden ser diez años, si es un homicidio, que... Pero no se dan cuenta. ¿Han leído los periódicos taigandeses? ¿Saben cómo va la cultura? Ahora, puede haber una posibilidad, que yo creo que es la que están cotejando. ¿Cuál? No se puede decir en público. Pero hay una posibilidad, que puede ser la que están cotejando. ¿Esa red de prensa es en Tailandia o es aquí? No, es en España. Esa red de prensa la hacen en Tailandia y están detenidos los dos. Los dos. Y te digo, insultando a la policía, yo no sé si va a venir ese abogado aquí a Tailandia, pero insultando a la policía públicamente, eso es un delito. Aquí. Pues yo no entiendo por qué no están callados haciendo su trabajo. ¿Qué tienen pruebas? Que las saquen, que le saquen al chaval. ¿Pero pruebas de qué? Si el tío ha dicho que lo ha matado. Si el tío ha dicho que lo ha matado. O sea, ningún abogado se va a poner, y Pablo es abogado, ningún abogado se va a poner mediáticamente a decir, porque ping, porque ping, antes del juicio. Eso se hace en un puto juicio. Y sorprendes al fiscal. Pero es que el fiscal ahora te va a decir, estaban en la calle por esto, por esto. No estaba firmando ese papel por esto, por esto. O sea, les van a tirar todas las putas pruebas. ¿Qué hacen dando una rueda de prensa en España? Donde el derecho no tiene nada que ver con el derecho de aquí. ¿Qué importancia tiene que, aunque estuviera firmando la confesión, la estuviera firmando fuera? ¿Qué importancia tiene? Da igual, es que da igual. ¿Qué importancia tiene? Las pruebas que tiene son las pruebas que tiene. No, pero es que te digo más. Es más, si estaba firmando la confesión, ahí lo que se demuestra en esa grabación es que no estaba siendo presionado. El tío estaba en la calle, tranquilo, sentado, hablando con el... No, no, lo que dicen ahí es que le hicieron firmar un papel diciéndole que, no, no te preocupes. Le firmas este papel y hacemos la deportación para que te juzguen en España. Mira, da igual, le pueden decir misa. Le pueden decir misa. No saben ni lo que están haciendo. A mí me da pena. Yo creo que se están intentando aprovechar de lo de Big Yoke, de lo que salió de Big Yoke hace un par de meses. Big Yoke sigue en el mismo sitio. Ya, 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 está claro. Big Yoke sigue en el mismo sitio. Eso salió porque estaban decidiendo quién iba a ser el número uno de la policía. Salió porque se estaba diciendo quién iba a ser el número uno de la policía y había tres candidatos y uno era Big Yoke. Ya. Y ahora está de número dos. Estaba de número tres y ahora es número dos. A mí, sinceramente, es que... Ha sido el jefe de inmigración durante ocho años. Lo que le pasa a este chaval me da igual. O sea, no, si no es lo que le pasa al chaval. Es que, es que, es que, es que, es que, es que flipas, flipas, flipas. Flipas con la prepotencia europea. De verdad, a veces. Porque es que, de verdad, o sea, flipas, flipas, flipas. Ese es el rollo del, nosotros somos un país civilizado y ellos no sé qué. Sí, sí, sí. Y ellos no. Y lo hacen todo mal y todo está mal y las pruebas mal y todo mal. Y el problema, pero ¿cómo dices eso que te están viendo? Que es que les estás dando todas las pistas para cogerte del juicio y decir, oiga, usted dijo públicamente que la policía hizo mal el trabajo. ¿Lo puede, lo puede aquí decir otra vez? Porque eso es un delito. ¿Usted se rió de nuestro jefe de los, de la policía para casos especiales? ¿Le llamó James Bond? ¿Sí? O sea, es que todo eso, es que estos no han estado en un puto juicio tailandés. Es que no saben lo que es un juicio tailandés. Es que te echan de la sala simplemente porque estés mal sentado. O sea, al abogado de Eugene le echaron de la sala. Y se quedó sin abogado. O sea, con eso te lo digo todo. Le echaron de la puta sala. Y le sentaron una chica que era una abogada de oficio. Pero lo echaron. Y es como funciona. Es que no es derecho romano. Es que es derecho de aquí. Y van a llegar y van a tener un mes para hacer todo eso, pero... Pero da igual. Pero es que da igual. O sea, eso no es lo peor. Lo peor... Mira, le condenasen a cadena perpetua, le condenasen a pena de muerte, le condenasen a diez años, se va a pasar ocho aquí. Da igual a lo que le condenen. Se va a pasar ocho. Da igual. O sea, es que la pena al final va a dar igual, te lo digo. Eso que dicen que no, porque una tercera parte... Que no, que no. Que se va a pasar ocho años. De momento ya lleva casi un año, ¿no? Va a hacer un año en unos meses. Se va a pasar ocho años. ¿Y qué es lo que pasa? Que... Que ahora mismo está en preventivo, que se llamaría, ¿no? Es decir, está en... Pero cuando se ha condenado a lo que sea, ya no está en preventivo. Ya está con todos los putos presos. Y si les tocan los huevos, lo mandan para Bangkok. Y si le mandan para Bangkok, lo que salga de allí, si sale, será para depositarlo en cualquier sitio. Porque es así. O sea, lo que están haciendo es tocar los cojones en el momento que no tienen que tocarlos. En el momento que no tienen que tocarlos. Porque no se ha celebrado el juicio. O sea, están rompiendo las posibilidades para un posible juicio en el Supremo. Porque si presentan ahora estas mierdas, ¿qué otras pruebas van a presentar para que el Supremo les abra el caso? Si no hay nuevas pruebas, no hay... No hay caso. O sea, si no hay nuevas pruebas y las aprueban, no hay caso. Ahí se queda. Entonces, el problema es ese. Que si tanto quieren a su hijo y tanto quieren a su defendido, tendría que estar con la puta boca callada e intentar que por haber sido complaciente o por haber ayudado a la policía o por haber declarado rápidamente o por que le condenase a cadena perpetua, y de ahí ocho años para casa. Y le dejarían a la misma. Pero es que te digo que con tal y como mala cosa, como le manden para Bangkok, es... Bueno, y yo creo que lo mandarán para Bangkok al final. Porque claro... Yo te digo, la prisión de Bangkok es muy jodida. Y si no tiene dinero la familia, que se prepare. Que se prepare. Porque yo me gasté 100.000 euros en siete años. Pagando. Pagando, ¿eh? Pagando. Pagando. 100.000 pavos pagando. Más abogados y más todo, ¿eh? Te hablo de cuando está en la cárcel. ¿Tú quieres mantener a alguien ahí en condiciones? Eso es lo que cuesta. Entonces, que preparen. Que preparen el abogado y la otra señora. Aquí el problema que está teniendo García Montes... Yo no voy a opinar sobre García Montes, porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que cuando a un abogado considero que es un excelente abogado, digo que es un excelente abogado. Cuando no tengo nada bueno que decir de un compañero, pues no digo nada. Entonces, pues no tengo nada que decir de García Montes. A mi modo de ver, se están equivocando en el planteamiento en una cosa. Están haciendo como si la única prueba que hay del asesinato y posterior descuartizamiento fuese la confesión escrita del primer día en comisaría de este señor. Y no es cierto. Es decir, hay nuevas pruebas. El hombre después volvió a confesar con un abogado presente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en lo único que yo centraría la defensa es en decir que la muerte fue accidental. Y que se puso nervioso o lo que sea. Pero es que es en lo único. Bueno, yo de hecho, si yo fuera su abogado, lo que le aconsejaría es llegar a un acuerdo con la Fiscalía que le den la perpetua y en ocho años para España. Es lo que yo haría. Eso es lo que le aconsejaron de primeras. Claro. Entonces, ahora este señor está con una teoría un tanto rebuscada. No, es que como su primera confesión no cumplía con los requisitos y por la teoría del árbol envenenado, todo lo que venga de ahí ya está envenenado. Eso en Tailandia no funciona. Claro. Es que no funciona. Es que hay que anular todas las pruebas y no sé qué y tal. No, no va a suceder. Eso no va a suceder. Pero bueno, ya este hombre, desde luego, García Montes cumple con su objetivo. Es salir en la tele. Es lo que hay. O sea, y está cumpliendo con su... Es salir en la tele y decir que es la hostia y un caso internacional y que va a conseguir doblegar a la ley tailandesa. Yo lo único que te digo es que doblegue o no doblegue, doblegue o no doblegue, ¿vale? Una vez que está condenado ya no es tan preventivo. Claro. Y eso, te lo digo yo, que yo tengo la experiencia de ver muchas cosas ahí. Muchas cosas. Y por impaciencia o por chulería, en este caso yo creo que es chulería de los abogados, porque yo supongo que los padres lo único que quieren es que su hijo vuelva a España lo antes posible y que se resuelva lo antes posible de la mejor manera posible. Eso es lo que querrán los padres. Pero los abogados, como les gusta mucho la televisión, yo no sé qué cojones tienen que salir en la televisión en España hablando mal de la policía de Tailandia, de la ley de Tailandia, de los métodos en Tailandia, porque eso queda muy bien para España. Para decir, fíjate, claro, es que tal, es que cual. Pero es que luego el juicio es en Tailandia. ¿Pero qué aporta esa rueda de prensa? ¿Qué aporta? O sea, esa rueda de prensa... Supongo que a la gorda esa, vieja y fea, y lo digo así porque es gorda vieja y fea, y al otro de los bigotes, supongo que lo que les aporta es mediáticamente una exposición para decir somos la hostia y fíjate lo que tal, porque la señora está diciendo ahí con el papel, con la foto y no sé qué, no sé cuánto, lo único que demuestra es que no entiende ni la cultura tailandesa, ni los métodos tailandeses, ni la ley tailandesa, ni la ley tailandesa. A ver, esta gente... Porque yo he firmado papeles en frente de la comisaría cientos de veces. Cuando tienes un accidente de coche, cuando tienes esto, cuando tienes lo otro, te sientas fuera y lo haces porque a lo mejor hay diez tíos dentro por otra razón y te dice, oye, salimos y lo hacemos aquí. Y lo haces ahí. Y es como si fuera una oficina. Lo que no entienden es que como en España tienes que hacerlo todo tan sumamente... Pues aquí no, aquí no. Igual que si tú le insultas a un policía no te va a matar como en Estados Unidos se empieza a disparar. No se lo piensa, te pega un tiro en la rodilla. A ver, esta gente siempre tuvo... Y no va a la cárcel, ¿eh? Y no hay investigación. Le puedes decir a tu hermano que si eso pasa aquí... Vamos segundos. Si eso pasa aquí, Pablo, no habría ninguna investigación al policía. No está claro. Perdona, Cris. Esta gente siempre se creyó que el tema de seguir haciendo presión mediática les beneficia. Y este tema lleva meses en el dique seco. Mediáticamente en el dique seco. Yo creo que están intentando, a la desesperada, volver a reactivar la movida. Porque al abogado, al abogado, es verdad que al final le da igual lo que le pase al cliente. Pero sí que tiene que ofrecer a la familia como la idea o la percepción de que se está haciendo todo. Jurídicamente yo creo que saben que no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué están haciendo? Intentar devolver la movida al plano mediático. Sí, pero yo les dije hace tiempo públicamente, se lo expliqué, que a mí me empezaron a cliquear las cosas cuando dejé de hacer público y mediático el tema. ¿Me entiendes? A mí me da igual. ¿Me entiendes? Me da igual. Pero la cosa es que cuando tú les dices algo por la experiencia que has tenido y no estábamos hablando de un caso de que a alguien lo han descuartizado, lo han tirado por partes a la basura y extra, ¿vale? Lo mejor aquí, y yo lo aprendí, y mira que llevaba años aquí, yo lo aprendí por el método duro. Y eso fue un director de una prisión un director de una prisión que me dijo, mira, párate seis meses y en seis meses empieza a poner los papeles otra vez en el juzgado. Y así fue. Y en dos años, en dos años, ¡pum! Pero es que las cosas aquí van lentas, muy lentas, y lo van a aprender, van muy lentas. Y te digo una cosa, lo más importante es que una vez que esté condenado ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser lo mismo. Él pertenece, en ese momento, pertenece a Tailandia. Hola, Raúl. En ese momento, ya está totalmente bajo Tailandia, porque es un preso en Tailandia que ha cometido un delito en Tailandia. Ahora mismo, es un preso preventivo extranjero. Joder, y peligroso. Se les trata de puta madre. Hostia, ¿qué has puesto ahí? A la seguí, ¿qué? No, no, nada. Lo estoy bloqueando, no te preocupes. Otro es un normal. Pero vamos, yo voy bloqueando es un normal. Pero yo quiero saber cómo me insultan. ¿Qué han dicho? ¿Qué dijo? ¿Se le moja, qué? Eso. Sí, se me moja todo, claro. Funciona de puta madre. Va como un tiro. Como un tiro va. Yo te digo que... El de tu novia no, ¿verdad? Porque como no funciona contigo, sino con tu mejor amigo y con tu hermano, no me bloquees, porque si no, no le puedo decir esto. Creo que Cristina pasa demasiado tiempo conmigo. No, es verdad. Está intentando pegársele cosas. Yo funciono bien, yo funciono muy bien. No, pues esto que he visto me ha dejado flipado. Ya hay más clips, hay más clips. Soy una tía muy dulce, joder. Como podéis apreciar. Espera que me ha dicho este. ¿Quién es este? Me ha picado un mosquito, ¿os lo podéis creer? Ay, pobre. ¿En enero? Pobre mosquito. Mira, lo que está claro es que cuando tú eres el abogado de una persona que se está jugando la pena de muerte, se está jugando la pena de muerte, tienes que medir mucho todos tus pasos y no hacer absolutamente nada que pueda perjudicar a tu cliente, porque se está jugando la pena de muerte. El abogado el abogado al que le... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Joder, porque aquí no hay Cristo que diga nada. Cuando te estás, si está jugando la pena de muerte, cualquier cosa que tú hagas que pueda suponer el más mínimo problema, lo que tienes que hacer es no hacerlo, te dé publicidad o no te dé publicidad. Así nos va, no voy a decir lo que tú quieres que yo diga porque me tienes cansadito ya, me tienes muy cansadito ya. Vale, los derechos humanos internacionales, los derechos humanos internacionales, hay un principio jurídico que es el y si no qué, y si no qué. Vale. una cosa os voy a decir sobre los derechos internacionales, que es que también es lo mismo. Tailandia no es un país como los que estáis acostumbrados a ver. ¿Hay derechos humanos? Sí. ¿Vale? ¿Hay derechos humanos? Sí, mirad, yo fui a la ONU, ¿vale? Yo fui a la ONU, y le subió la polla. Y le subió la polla. Le subió la polla. Fui a, ¿cómo se llaman estos? Los que son una organización internacional, ¿cómo se llaman? Sí, los de Human Rights o los de... Human Rights, fui a Human Rights, fui a Human Rights. ¿Sabes la respuesta de Human Rights? Lo que fue, ¿vale? Además, fui con una periodista que echaron del Banco Post esa semana, ¿vale? Fuimos, grabamos, lo puse del Banco Post, la echaron esa semana, ¿vale? En Human Rights me dijeron, ok, que ellos no podían meterse en una ley que estaba escrita por el rey. Claro. ¿Entendéis? Entonces, cuando se habla de derechos humanos, sí hay derechos humanos, pero repito, repito, son países donde pasan cosas, pasan cosas. Si tú insultas al jefe de la policía públicamente, ese chaval va a estar en una cárcel donde hay gente que quiere ganar favores. Eso es lo que no entiende la puta gente en Europa. Que aquí no hay piscinas, no hay internet. Yuyi no podía tener ni un libro, ni un periódico, ni noticias. Son películas repetitivas, repetitivas en tailandés. Entonces, los derechos humanos sí existen, sí existen. El papel lo aguanta todo. Cuando se ven. Claro. Pero, cuando a ti te dicen que una persona se ha suicidado con un calcetín, se ha clavado en una valla... También te digo una cosa, si estáis hablando del paradigma de país donde se respetan los derechos humanos, un país y una filosofía europea en la que el asesino puede salir a la puta calle antes de tiempo o puede violar a quien sea y se puede ir a la calle, pues perdóname, pero me quedo con otros sitios. No, pero yo sé a qué se refieren. Sí, pero es que los derechos humanos, los derechos humanos, si tú vienes aquí y dices es que los derechos humanos de esta persona, ¿sabes lo que te va a decir del tailandés? Es que nosotros estamos juzgando por los derechos humanos que otra persona ya no puede tener porque la descuartizaron, la tiraron a la basura, escondieron su documentación y mintieron porque llegaron a la policía para denunciar una desaparición. Ahí es donde empieza todo y donde hay un supermercado donde están comprando bolsas de basura, productos de limpieza, cuchillos. Entonces, claro, ahora dicen que todo eso lo compró porque iba a cocinar. Cojonudo, eso es lo que tiene que hacer la defensa y tiene que decir todo eso. Pero no lo pueden decir en una rueda de prensa antes del juicio. Se lo iba a cocinar. Es que el fiscal queda igual, pero es que el fiscal ya tiene todo. O sea, el fiscal hoy tiene todo y está diciendo me van a decir esto, esto y esto. Y se lo voy a rebatir así, así y así. Pero si además, escucha a ver. ¿Cómo qué hacen? Luego vuelven a Telecinco o Antena 3 y dicen es que vaya país, es que no se puede. Perdona, perdona, lo mismo, lo mismo. Es un país en el cual nadie, nadie debería hacer eso porque sabe que hay pena de muerte. Si te vas a Texas y te cargas a un tío, sabes que hay pena de muerte. Pues ¿dónde te lo cargas? En Florida. Es que no hay otra. Si tú tienes unos cuchillos y tú tienes unas herramientas X que coinciden con un puto informe forense que a lo mejor también quieres desacreditar. Que se utilizaron, pero que da lo único que lo que pretenden decir que demuestra el hecho de que fuera a comprar eso es la premeditación. Es que no fue un accidente. Que el tío había comprado todo eso para descuartizar este hombre. El fiscal, si es que lo tiene ya muy fácil, dicen porque es que tenía mordiscos, porque es que tenía, pero es que lo han dicho públicamente ya. El fiscal llega al juicio y si yo soy un fiscal y no tengo ni puta ya derecho, lo primero que digo es vamos a ver si lo estaba intentando matar premeditadamente a lo mejor se dio medio cuenta y hubo una pelea. Obviamente si te intenta matar tú te intentas defender. Habría mordiscos, habría heridas de que se intentaba defender. Es que lo tiene muy claro el fiscal ya. O sea, es que le van con la foto del mordisco, le van con esto, le van con lo otro. Se lo han dado todo al fiscal y encima han insultado a la policía. Es decir, han insultado a Big Joe. ¿De quién depende? Mira, ¿sabes lo que te diría un tailandés? ¿De quién depende la fiscalía? Dicen en España del gobierno, ¿no? ¿De quién depende de la fiscalía? De la policía. Del rey. No, no, de la policía. De la Royal Thai Police. O sea, de la Royal Thai Police. Entonces, ¿tú qué te crees? Que el fiscal no va a decir estás dando por culo a mi jefe y aquí todo va por... Aquí sí que hay aquí sí que hay respeto. Aquí no hay Pachi López. Aquí sí que hay respeto. Que es un país que tiene cosas muy malas como todos. Pero hay una cosa que es muy buena y que aquí hay respeto. Por la propiedad privada, ¿vale? Por la vida y sobre todo por los mayores, por los rancos, por los rankings. Hay mucho respeto. Al profesor se le saluda todos los días con un guay y se le trata de usted. Y por el puesto de fritalo adulto. Por ejemplo, hay mucho respeto. es que yo veo esos putos vídeos y me toca los cojones. Es como cuando dicen en Tailand... Me mandaron el otro día un vídeo que luego me dijo el chaval no, no me bloquees, ¿qué tal? Te bloqueo y me cago en tu puta madre. Y era un chaval que me seguía hace tiempo. Era un vídeo que decía en Tailandia hay más putas que personas o que no sé qué. Digo, mi hija es tailandesa. Con eso te lo digo todo. Entonces, si tú quieres poner... Es como si yo digo que en España son todos unos hijos de puta. Pues no. Pues no. Así nos va. Voy a tener que bloquearte o te tomas un descansito, rey. Que llevas como unos mil quinientos... Llevas como unos mil quinientos comentarios y ya hay tres personas que han dicho que los tienes hasta los cojones. O sea, ¿te puedes tomar un descansito? ¿Poner un post cada dos minutos? No te pido más. Cada dos minutos. En casa no te escuchan. Sí, sí. Se han insultado a Big Joe en esa rueda de prensa. En casa no te escuchan. Se han insultado... Vamos a ver. Hombre, lo han llamado corrupto. Así nos va. Lo han llamado corrupto. Lo han llamado corrupto. Así nos va. Le han insultado en la rueda de prensa. Yo me he visto todos los clips. Le han insultado en la rueda de prensa. Le han insultado. Le han insultado. Y te digo más. Si insultan al último policía... Eres mujer, ya. Me imagino. Eres mujer morciada, ¿no? Y tienes gatos, Satisfyer y Protag, ¿no? La diferencia, así nos va, es que aquí si insultan a ese de rojo que dices, Big Joe da la cara por él. Esa es la gran diferencia que no entendéis que aquí en España le pisarían, pero aquí no. Porque desde el último policía hasta el de más arriba... Ponerlo, ponerlo otra vez. Son Royal Type Police. No, es que hay más clips. Bueno, pues poned, pues poned, poned, si están ahí, ponedlos. Gracias, 80 casual. En ese que hemos visto antes, en ese que hemos visto antes, el tío ha llamado... Ponle otra vez y te paso otro. Voy. Te paso otro. A ver dónde estaba. Muy listo no es. Muy listo no es. Le encanta la cámara, le encanta la tele, joder, pero muy listo no es. Y claro, hostia, si tienes a un tío que echa más, de menos la cámara que María Teresa Campos, pues tienes un problema, porque tú lo que quieres es un abogado, joder. Vamos. No sé. Bueno, entonces empezamos con la primera. Terminar, terminar. Sí, por favor, vamos por orden. Las fotos en la puerta de la comisaría, los compañeros que hayan estado, María está aquí. Tú has visto la comisaría de Pagan. Solamente, bueno, ¿habéis habido alguien que haya estado? ¿Habéis estado? Aquí hay unas sillas blancas fuera de la comisaría, con unas plantitas como detrás. Así, pues ahí está tomada esta foto. En la calle, en la calle, es decir, sin traductor y indicándole el señor James Bond, aquí, ¿dónde tiene que firmar Daniel? En un documento está ahí. El señor James Bond. La garantía es un detenido. Se está burlando de él. posiblemente en un tema de corrupción. Míralo. Este es James Bond. La llamada corrupto, ¿eh? James Bond. No nos confundamos, Marcos. Este es James Bond, ¿sabéis? Que además se convirtió, entiendo yo y espero que nadie me diga lo contrario, en el policía sombra de Daniel. Este es el que le da toda la confianza a Daniel. Y eso, pero es que eso es lo que se hace. Si hay un señor que te la puedo pasar y no tengo ningún problema con una camiseta roja que debe estar esperando para entrar. Mira qué titula. Esta la podemos pasar. En la misma puerta. Mira qué titula. Y esto se cree que no lo leen en Tailandia. ¿De quién depende la fiscalía? Lo que nosotros decimos es irrefutable. ¿Y ese es el mismo que está en la... ¿De quién depende la fiscalía? Voy a titular. Estos creen que... No sé. Creen que así ayudan. Creen que así ayudan. No lo entiendo. Esto es la hostia. No lo entiendo. Yo es que estoy flipando. En fin. Si lo que buscan es tener publicidad de su despacho y tal, pues probablemente le va bien. Si no, le va bien de puta madre. Le va bien. De puta madre. Pero... Pero... No sé. No sé. Bueno. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos algún tonto aquí haciendo el idiota, pero bueno, pasamos. Pasando. En fin. Importante. Importante. No, dices ya, si a costa del cliente es poco ético. Pues claro que es poco ético. Es que ese es el problema. Ese es el problema. Pero bueno, oye, ellos sabrán. Aquí todo el mundo es mayorcito para saber lo que hace, lo que no hace y en quién confían y en quién no. No, esto es... Hostia, 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 hostia. Yo flipo. Yo es que flipo con las cosas que estoy viendo. Pero son subnormales. ¿Dónde está? Hay que buscar esta rueda de prensa. Rueda de prensa vamos a buscar. Oye, se ha burlado de él. Le llamaba James Bond. Se estaba descojonando de él. O sea, es que... No, estaba descojonando del otro, pero espera. De él, del policía. A ver. A ver, los abogados de la Sánchez convocan una rueda de prensa. Vamos a ver dónde está la puta rueda de prensa. O sea, no hay ningún medio que ponga la rueda de prensa. ¿Entera? Claro, joder. Sí que tiene que haber. Solamente ha puesto ese trozo de... Pablo, ¿tú aceptarías ese caso? No. Es que yo no creo que haya que contratar un abogado español, sinceramente. No, no, es que es una... ¿Para qué hay que contratar un abogado español? O sea, ¿para qué? Claro. ¿Para qué? O sea, si a mí me viene la familia de Sancho y me dice... Y me dice, oye, ¿nos ayudas a qué? Gracias, Raíz, Person. Gracias, Raíz. No hay un punto medio que tenga esa rueda de prensa. Vamos a ver, vídeos. A ver. Nada. ¿Cómo se ancla esto? El mini-mau. Nada. ¿Qué has comprado? El pie del gato de la cámara, tío. Ah, vale, vale, vale. A ver. A ver. A ver si esto sí. A ver qué dicen aquí. Es que yo no lo puedo escuchar, Pablo. A ver, dicen que en Europa Press en YouTube. ¿Ah, sí? En Europa Press en YouTube está. Ah, pues sí. Pero la rueda presa entera. Sí, dicen que sí. A ver, Europa Press, YouTube, vamos a ver. Ese es el problema, Esther. Ese es el problema. Ahí has dado en el clavo. Claro, claro, Esther, sí, porque quieren ser estrellitas de televisión. A mí me acojonaría muchísimo que mi abogado fuera en ese plan, la verdad. Joder, mandarle el enlace, el que lo haya visto. A ver. Sí, a mí también, Brink. Me he comprado el pie de cámara del gato. Para la cámara. Ahora, no tengo ni puñetera idea de poner esto, ya os lo digo. A ver. A ver. Hay dos. Hay, a ver. Es que toda la chisma yo la veo. ¿Alguien tiene el enlace? Mira, ¿qué te iba a decir? Cristina, ¿qué? ¿Qué? La última opción es mirar las instrucciones, ¿no? Primero hay que hacerlo. No, no, yo no me gusta, odio eso. Lo odio. Esa es la última opción. Ya no, lo odio, lo odio, lo odio. Lo odio. Son clips. Bueno, pues poner los clips, joder. O sea, es que es ridículo. O sea, te mando esto. Mira, te voy a mandar esto, Pablo, el título, yo no sé si dirá esto, pero como diga esto, solamente lo desmembró. ¿Solamente lo desmembró? Espera, espera, espera. Pon este clip. Pon este clip. Es que la están cagando. Pero vamos a ver. La están cagando. Es que esto lo van a usar en el juicio contra ellos. Bueno, a mí me da igual, sinceramente. Es que esto va contra ellos. Actor español Rodolfo Sancho se enfrenta en el mes de abril al juicio por presuntamente asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta en Tailandia. Este viernes han declarado en rueda de prensa a los abogados de Daniel Sancho que llevan prisión personal desde el pasado 5 de agosto. Denuncian irregularidades y han declarado la guerra a la policía. Dicen que engañaron a Daniel Sancho asegurando que le prometieron que lo deportarían a España si confesaba el crimen. Tal y como anunciaron hace varios días, los abogados de Daniel Sancho, Carmen Bafalgón, Ramón Chipirrás y Marcos García Montés han convocado este viernes a la prensa para revelar las irregularidades que han descubierto en la investigación del caso del hijo de Rodolfo Sancho en prisión provisional en Tailandia desde el pasado 5 de agosto por el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. Así, el cocinero español está acusado de tres delitos por parte de la fiscalía tailandesa, asesinato premeditado, hacer desaparecer partes del cuerpo de su víctima y destrucción y ocultación de documentación ajena. Él solo ha reconocido que desmembró y se deshizo de los restos del cirujano colombiano, pero ha negado el resto de cargos que se le imputan y por los que podría ser condenado a pena de muerte en el juicio que arrancará el próximo 9 de abril y se alargará previsiblemente hasta el 3 de mayo. Pero el caso podría dar un giro radical después de que los representantes legales de Daniel hayan denunciado irregularidades declarando la guerra a la policía tailandesa a la que han acusado directamente de engañar al joven asegurando que le prometieron que le deportarían a España si confesaba el asesinato. Tenemos dos titulares. Concretamente que la actuación de la policía tailandesa en el tema de Daniel Sancho ha estado llena de irregularidades, os vamos a contar algunas de esas irregularidades y además que la policía tailandesa y esto lo quiero dejar muy claro porque hablamos de la policía tailandesa engañó a Daniel Sancho en esos primeros momentos de su detención. Así, su defensa intentará demostrar una muerte accidental en fruto de la pelea que el hijo de Rodolfo Sancho empezó con Edwin para intentar defenderse de una agresión sexual y sostienen que en ningún caso confesó el asesinato premeditado. Está acusándoles de cometer delitos, ¿eh? Pues bueno. Es heavy metal, ¿eh? O sea, te digo, esto es un caramelo para la prensa que se va a volver a tirar, pero como... Estos tíos se creen que ganan en la tele, ¿sabes? Estos tíos se creen que ganan y en la tele... Y derecho más fácil, pasa el enlace si quieres. No sé, yo creo que... Mira a ver esto, mira a ver esto que dice esta señora. Creo que desde luego desde luego no ayuda en nada a su... ¿Qué quieres poner esto? Te he mandado una chisma. A ver si te vale. No se escucha. Yo tampoco lo voy a escuchar. No, es que no está... Es que está muy bajito. No, No. Por eso colaboró en la localización de los restos y ha procedido a ver... Nada más. Lo que sigue manteniendo porque es la verdad y eso insiste él en su declaración del día 16 de agosto ante el abogado y dice es que es lo que pasó. Pero es que esa declaración... No se escucha nada, ¿eh? Aquí no se escucha nada, Pablo. Bueno, pues es que lo siento, no se oye, no... Pero nadie tiene el enlace. No decía que estaba ahí. Espera. A ver, a ver, a ver... Tenía un abogado de puta madre en Tailandia. La verdad, el primer abogado. A ver, tipo leonés, a ver si lo puedo copiar yo. Ah, joder, tipo leonés, claro. Pero no lo puedo copiar. ¿Tú lo puedes copiar por ahí? A ver... A ver, te lo mando. Lo que han mandado es que no sé quién lo han mandado. A ver... Para el chat, será esto. Juan, vamos a ver. Vamos a ver, es que estáis, estáis confundiendo cosas aquí. Estáis confundiendo cosas aquí. Vamos a ver. No es que lo desmembrara por error o que lo desmembrara en una pelea. Eso no se discute. Que descuartizó a este tío no lo discute nadie. Ni su abogado. La única duda que hay... Es que dura una hora y cuarto. La única duda que hay, lo único que se discute aquí, lo único que se discute aquí, es cómo lo mató. Cómo lo mató. Si fue defendiéndose de algo, si fue en una pelea o si estaba premeditado. Es decir, si antes de matarlo, el tío fue a comprar los cuchillos, no sé qué y tal, para hacer desaparecer el cadáver. Si antes de matarlo, si compró todo ese material, fue premeditado. Para desaparecer el cadáver, queda claro que hay una premeditación. Aquí, que ha habido un homicidio, no lo duda nadie. La única... Lo único que se discute, lo único que se discute, es si hubo un asesinato premeditado o hubo un homicidio accidental o en medio de una pelea. Nada más. Eso es lo que se discute. Vale. Nada más. Nada más. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. No os maléis, ¿eh? Que estoy enroscando la cámara. En el soporte. Esto es muy duro. Esto es muy duro. Muy duro, os lo digo, ¿eh? Es como tener el circo aquí, Pablo. Ya te digo. Esto es el circo. Le faltan los zapatos grandes. Cristina, ¿y por qué en vez de darle vueltas a la cámara no le das vueltas al soporte? Porque tendría que... Porque tendría que descargar el cable, joder. Ya se me había ocurrido. ¿Os creéis que estoy tonta o qué? No, esta es como la que para cambiar una bombilla le da vueltas a la casa. No, no digas eso. No, no tenéis ni idea, chavales. Mira, Red Kitsune. Gracias por los cinco euros. ¿Qué pasa, tío? No tiene... ¿Qué? El enlace, no sé si la ha llevado. ¿Qué enlace? No me has mandado nada. Ah, sí, pero es que es una hora y pico, tío. Sí, pero vamos a ver trozos. ¡Qué guay! Vamos a ver trozos. Vamos a ver trozos de esto. ¿Cómo mola esto? Es interesante. Es que... Y encima es muy fuerte, porque es que encima tiene como unos apliques para que el cable no esté por ahí danzando. Es brutal. Sí, sí. Sí, además... Le falta un regón, sí. Me encantan estas cosas. No, dale, dale para adelante. Cuando empiezo a hablar. Un tío, A ver. Pues no ha quedado tan mal. No, no, están fatales estos dos. No, muévenlo más para adelante, si hasta que empiece a hablar la señora. televisiva. Ya no han empezado. Ah, vale, lo aseguran. Deportación. Porque las... Igual, que ha venido agradeciendo, la cobertura mediática que habéis dado al caso. ¿Ves? Nuestra intención, tanto la del letrado Marcos García Montes y la de... Y la nuestra, como portavoces de Rodolfo, tanto mi compañero Ramón como la mía, es que podáis conocer algo que en estos momentos nosotros ya conocemos. Podríamos... Antes me preguntaba algún compañero, ¿tienes algún titular? Tenemos dos titulares. Concretamente, que la actuación de la policía tailandesa en el tema de Daniel Sancho ha estado llena de irregularidades. Os vamos a contar algunas de esas irregularidades. Y además que la policía tailandesa, y esto lo quiero dejar muy claro, porque hablamos de la policía tailandesa, engañó a Daniel Sancho en esos primeros momentos de su detención. Y ahora os explicaremos... Para un momento, Pablo, te voy a hacer una pregunta. Una pregunta. ¿La policía no tiene el derecho de engañar a alguien para detenerle? No, no. Sí, claro. No, el acusado tiene derecho a mentir. ¿La policía tiene derecho a engañar a alguien para poder llegar al cuerpo del delito? Claro. ¿Y eso es un delito? No. Vale. ¿Cuál es el delito? ¿Qué delito? Vamos a ver. Esto es muy simple. Tú... Y vamos a hablar de la ley de enjuiciamiento criminal de española. ¿Vale? Pero es que son todas parecidas en ese sentido. Tiene una serie de derechos. El detenido, ¿no? A no declarar, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que se le formulen, a, qué sé yo, a tener un intérprete, a tener un abogado, a que se le comunique o a la persona de su elección el hecho de la detención, etcétera, etcétera. Hay una serie, es el artículo 520 de la ley de enjuiciamiento criminal, la que habla de los derechos del detenido. Otra cosa es que dentro de la policía te quieran decir, te den tabaco, ¿sabes? Te den un café, te den un bocadillo, vale un bocadillo contigo. Eso se ha hecho toda la vida y es absolutamente normal. O sea, no tiene ningún... Esto es así, pero, y bueno, la policía evidentemente lo que busca es, pues, encontrar la verdad y, oye, y si para eso tiene que venir un tío y hacerse amigo tuyo o lo que sea o tal, pues es que es lógico y es lícito, es que hay de malo. Otra cosa es que te saquen la verdad, hostias. Exacto. Vale, pero que te saquen que te saquen la verdad hablándote bien. Es que eso está mal. Pues esta señora dice que está mal. No creo que haya ningún, ninguna ley de enjuiciamiento criminal en el mundo que diga, oiga, la policía no puede hacerse amigo del detenido para sacarle la verdad. Que solo faltaba eso. Redactar y realizar documentos falsos que le pusieron a la pierna. Quiero dejar muy claro que es una actuación de la policía tailandesa lo que nosotros ahora podemos denunciar porque siempre habéis sabido que nosotros cuando hemos acudido como portavoces a distintos programas siempre hemos dicho que no teníamos documentación para podernos pronunciarnos. Ahora la tenemos esa documentación con lo cual podemos asegurar que no estamos haciendo tiempo. Y quiero centrar el tema en la policía tailandesa. No quiero hablar del sistema judicial tailandés ni meter aquí al sistema judicial tailandés. Para, para, para. Y desde luego podemos asegurar que estamos muy... Para. Esta tía con todos los respetos como abogada es una puta mierda. Acaba de decir que la policía no tiene nada que ver con el sistema judicial. Yo le diría que se enterase de cómo funciona la ley en Tailandia. Porque el día del juicio va a tener allí a toda la cúpula policial. El día del juicio va a tener allí un montón de policías. El juicio se celebra en Tailandia. ¿A quién van a creer? ¿A una señora con esta pinta? ¿O van a creer a la policía? ¿Y se creen que un abogado tailandés va a decir que la policía mintió, que la policía engañó, que la policía no hizo bien su trabajo? ¿Por qué esta señora no puede estar sentada allí? Y el señor del bigote no puede estar sentado allí. Tiene que estar sentado si llega y no le detienen en el aeropuerto. Tiene que estar sentado como público. Entonces, esta señora que se piensa... Es que yo flipo. Quiero decir muy claro que la policía, no el sistema judicial, pero usted se da cuenta de que el fiscal es la policía. Es que no se da cuenta de eso. O sea, pero bueno, a ver qué sigue diciendo. ...satisfechos con la actuación de la justicia en Tailandia. Lo que no podemos estar satisfechos es con lo que hemos descubierto, hemos detectado y podemos acreditar que hizo la policía con Daniel Sancho en Tailandia y las irregularidades que cometieron. Vamos a ver, hay una serie de declaraciones que realiza Daniel en los primeros momentos. Hay una serie de declaraciones que él realiza y además hay que saber primero por qué las realiza. Todo el mundo ha visto y además en algunas personas hasta permitirme el adjetivo, perdón, el verbo, han criticado que Daniel era una persona muy fría, que estaba muy tranquilo. ¿Por qué estaba tranquilo Daniel? Ahora lo sabemos. A Daniel desde el minuto uno se le promete una deportación y él ve que le van a deportar porque se le ponen a la firma una serie de documentos en las que le admite que le van a deportar en un plazo de 48 horas. Por lo cual le dicen si tú colaboras evidentemente Eso no se puede hacer. Sí. O sea, ¿se lo han dado por escrito que le van a deportar? No creo. Si lo tiene, si lo tiene que lo presente. No lo tiene. Claro, por eso. Ahora ya puede decir. Es la palabra de una persona que está siendo juzgada por asesinato y desmembramiento de un cuerpo contra la palabra de un policía. En Tailandia con un juez tailandés fiscal tailandés a quien van a creer. Si es que la están cagando. Pero bueno. ¿No podemos irnos? Estás en España. Pocámonos cualquiera de nosotros en esa situación. Ahora vamos. ¿Qué declara Daniel? Declara Daniel desde el minuto uno lo que ya había pasado. Que había habido una pelea que había habido un intento de agresión sexual y que él se defendió y como resultado esa pelea da como resultado el fallecimiento de la víctima. Eso lo dice en el minuto uno. ¿Y por qué sabemos que lo dice en el minuto uno? Porque hay grabaciones que así lo aseveran. Sin embargo, ¿qué transcribe la policía en la declaración de Daniel? Todo lo contrario. Que él había comprado una serie de elementos para desmembrar a la víctima y que él lo mató. Cuando la grabación no está diciendo eso. Esas son las tremendas irregularidades que la policía tailandesa comete en el caso de Daniel. Tranquilidad de Daniel. Y ahora os voy a dar un documento gráfico para que lo vea. ¿Por qué? Le dicen, no, tú confiesa todo lo que ha pasado. Aquí han aparecido unos restos de una persona y luego seguimos mandando todas nuestras condolencias a la familia de otra manera. Pero tú confiesa lo que ha pasado. Daniel confiesa lo que ha pasado pero no es lo que transcribe la policía en la denuncia. Y eso estamos en condiciones de aseverarlo porque las grabaciones dicen otras cosas. Tú confiesa y no te preocupes no vas a pasar por el tribunal tailandés y te vas a ir a España. Y además, mira, la orden de deportación que se le exhibe y se le pone a la firma y que está firmada por Daniel. ¿Cuándo esa orden de deportación estaba en condiciones la policía tailandesa de presentársela a Daniel? No. La policía tailandesa no tenía capacidad ni legal ni jurídica para presentar una deportación porque las órdenes de deportación en Tailandia las firma el ministro del Interior. Pues entonces... Ahora mismo, en estos momentos, nosotros no tenemos ninguna orden del ministro del Interior firmada por... O sea, declarando la expulsión del reino de Tailandia y la revocación de la visa de Daniel. No sé si me estáis haciendo. Pues entonces, si es cierto... Si es que si no la tiene... Si no la tiene por escrito, da igual. Claro, ¿qué está diciendo que tienen o que no tienen? Te vas a ir a España, tú declara y él declara y hace una declaración. Aquí se ha estado diciendo que Daniel Sancho había confesado, evidentemente. Y todos hemos sabido desde el día 5 de agosto cuando sabemos que ha confesado que Daniel había confesado todos los extremos de lo que la policía quería que confesara. Pero es que eso no fue lo que confesó Daniel. Daniel confesó lo que ha dicho desde el minuto uno. Es más, el día 5 de agosto ya en su declaración del 5 de agosto ya figura 5 o 6 de agosto ya figura la relación de los instrumentos porque le preguntan ¿para qué compraste esto? Y él ya dice ¿para qué los compró? Evidentemente porque iba a hacer unos vídeos, iba a grabar unos vídeos como esto ya se acreditará en su momento en el juicio en el hotel Bugain Villas. Iba a hacer unos vídeos de cocina. Él no compró nada para matar al señor Arrieta. Ahí fue una pelea y allí se desarrolló. Y eso se dijo por parte de Daniel Sancho desde el minuto uno. Si no, ¿qué sentido tiene? Vamos a pensarlo. Que si estás inmenso en un asesinato premeditado y demás te pretendan deportar a tu país. ¿Eso dónde pasa? ¿Qué ocurre? Ahí coincidió como puede pasar. Insisto, hombre, a lo mejor a dos marcos no y a mí tampoco. Y Ramón tampoco. ¿Por qué? Porque conocemos el derecho, conocemos las normas. Sí, las de aquí. Espera, espera un momento. ¿Conoce el derecho? Esta tía retrasada mental con todos los respetos. Que no es derecho romano en Tailandia, señora. Pero es que el derecho romano tampoco te dice que los juicios se ganan en la tele, joder. O sea, estos tíos se han dado cuenta de que hay casos de manada, de violaciones, de movidas de estas, de asesinatos, que se ganan en las teles. Porque hay jueces en España que se acojonan con lo que digan los medios de comunicación. Y el planteamiento no es ese. A Tailandia se la pega. Pero como se la pelaría a Dinamarca. Pero están haciendo un daño que no se va a venir. Esto te va a facilitar que mañana estés en tu país y que no te tengamos que solicitar a la corte. Acá empezamos a entender cosas. Acá empezamos a entender por qué se le llevan a cenar al mejor restaurante. No, no, no me digas lo que tú entiendes. A lo mejor empezamos a entender cosas como esta, esta foto, que no se ha visto nunca en España. Donde está Daniel comiéndose, creo, de una hamburguesa rodeado de nueve policías en actitud totalmente amigable. ¿Qué quieres? ¿Que lo martiricen o...? Páralo, páralo, páralo. O sea, si lo tratan mal, mal. Si lo tratan bien, mal también. Si lo tratan mal, no respetan sus derechos humanos. Está en una comisaría cenando porque tendrá que comer. No está, no es un preso todavía. Es un sospechoso que han detenido por ser sospechoso y le están dando de comer una hamburguesa. Ese es el mejor restaurante de Tailandia, como dice. Esto es una ida de olla. O sea, está en una comisaría de policía. Le han traído comida. Esta señora no se da cuenta de que si han hecho todo esto es para que una loca como esta señora no salga a la televisión diciendo le pegaron, le abusaron, fue bajo presión física y mental y no sé cuánto. Mira, lo único que voy a decir en contra de este chaval ahora mismo es si a este chaval le dicen que le deportan en 48 horas, este chaval es gilipollas. Porque, o sea, en ningún país del mundo te dicen que has matado a alguien, no te preocupes, que en 48 horas te mandamos a tu país para que te juzguen ahí. O sea, ya está. Es que ya está. Pero vamos, que la señora diga, fíjate, es que la están cagando porque es que le están dando todo a la fiscalía. Ahora mismo esto la fiscalía lo tiene todo. Todo. Entonces van a decir, vamos a ver, señora, está cenando en la comisaría de policía. Están los policías ahí. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? ¿Que le peguemos? ¿Quiere que la hacemos con una cuerda? O que le demos comida si tiene hambre. Estamos intentando buscar las partes del cuerpo que dice que ha desmembrado. Pues tendremos que hablar con él de la mejor manera posible. Tendremos que contraer el cuerpo por respeto a la puta familia y al muerto. Entonces, si hay que engañarle, se le engaña. Es lo normal. Eso es claro. Porque él iba a colaborar en la investigación y iba a decir lo que hizo con los restos de la víctima a cambio de que le iban a devolver a España. Pero Daniel no cambió. Pues es tonto, señora. Claro, totalmente. Pues es que entonces es tonto. ¿Cómo es posible que Daniel, si analizamos alguna declaración de él, pueda decir que él conoce perfectamente el número de licencia de la abogada que le asiste cuando declara? Pongámonos aquí, que nos toman declaración, a ti te mandan a una abogada, tú no sabes el número de colegiadas que tienes a esa abogada. Daniel lo declara. Según la policía, conocía el número de licencia de su abogada. Abogada que nunca participó ni tomó la palabra en ninguno de los testimonios que hizo Daniel. Con una traductora. ¿Os acordáis de la traductora? ¿Qué traductora era? Aquella que yo dijo en la rueda de prensa delante de los compañeros que estuvieron allí o esta señora, ¿quién es? Qué casualidad que cuando la primera declaración que realiza Daniel el 16 de agosto en la prisión de Cosa Mui, donde sí está asistido por un letrado, ahí sí hay otra traductora distinta a la que le asiste en comisaría. Vamos a ver. Normal. Eso pasa aquí. O sea, puedes tener un traductor en comisaría y otro en el juzgado. Es lo normal, es lo lógico, además. Y otro en la prisión, es que depende. La última declaración que se le toma ya dentro de la prisión de Cosa Mui, cuando está asistido de su letrado, que se designó por parte de la familia. Solamente es cuando se le toma, se le advierten de sus derechos. En ninguna declaración anterior figura los derechos que le asisten a Daniel. Claro, que a lo mejor entendía la policía que no era necesario porque él estaba declarando, colaborando y no había que advertirle sus derechos. Pero ¿cómo es posible que tú declares una cosa? Que está grabado y que la tradición ponga otra. Espera un momento. Daniel, nunca. Espera un momento ahí. Una pregunta. En este sentido, ¿quién tiene que demostrar? ¿Tiene que demostrar él que es inocente o tiene que demostrar que la policía es culpable? La policía tiene que demostrar que es culpable. La policía lo que va es a entregar la confesión de esta señora. Y él tiene que demostrar que esa confesión fue obtenida de forma ilícita. O sea, aquí la carga de la prueba de que la confesión ha sido obtenida de forma ilícita la tiene el acusado, claro. Confesó que él había matado al señor Arrieta. Nunca. Y eso tenemos hoy en día las pruebas que lo aseguran. Confesó que había habido una pelea y evidentemente confesó desde el minuto uno por eso colaboró en la localización de los restos que había procedido a desmembrarlo. Nada más. Lo que sigue manteniendo porque es la verdad. Y eso insiste él en su declaración. Pero él no fue a denunciar que se había perdido su amigo. Sí. Él fue a denunciar que se había perdido. Sí, algo así. Si es que, claro, te dicen la mitad de las cosas, ¿no? Pero bueno. Ante el abogado y dice es que es lo que pasó. Pero es que esa declaración del 16 de agosto es la misma que la primera. Nunca se ha desviado Daniel de lo que dijo en el minuto uno. ¿Cómo se puede entender? En la puerta de la comisaría de Copenhague indicándole el llamado policía de Ysbong que se ha hecho muy famoso donde tenía que firmar un documento en tailandés en la calle sin letrado sin traductor. Así, esto que nos está indicando que la policía se gana la confianza de Daniel bajo una falsa promesa de deportación y consigue lo que consigue. Y luego encima nos permitimos transcribir. Sinceramente desde el punto de vista jurídico hay mucho que decir. Aquí mi compañero que además he reconocido jurista y ahora muchas gracias, un besito. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Cómo es posible que Daniel en su declaración que la tenemos por escrito describa perfectamente región, zona, lugar donde estaba situado el vertedero de Copagán? Si él no lo puede saber. Si él no lo puede saber. O sea, la policía en todas las declaraciones han sido declaraciones que ellos mismos han confeccionado. ¿Por qué no lo puede saber? Desde luego lo vamos a llevar a juicio. Ya se conoce en Tailandia y para nosotros es un auténtico escándalo. ¿Por qué no lo puede saber? Sobre todo que apoyar como primera medida a una persona que está, vamos a ver, que ha cometido un ilícito penal o no, pero que de momento no ha sido, no se ha actuado en cuanto a sus derechos como se debía de haber actuado. Nadie tiene derecho a cambiar una declaración. ¿Desde cuándo? Eso no pasa en ningún país civilizado, Marcos. Ya están con país civilizado y país incivilizado. Él no está diciendo eso. Para un momento, para un momento. Ahí se acaban de meter con el rey. ¿Dónde está? Ahí públicamente se acaban de meter con el rey porque han dicho que no es un país civilizado. Ahí eso, te digo, hay una sentencia que se la pueden mirar estos de un belga, ¿vale? Hubo un belga que cometió un delito aquí y se le estaba juzgando por cinco años, ¿vale? Y él declaró en el juicio que en un país civilizado él no tendría que estar en el juicio, ¿vale? Le metieron ofensas al rey. Le cayeron quince años. El que tiene que dar el perdón real si es condenado a pena de muerte es el rey. El que no se haya ejecutado a ningún extranjero desde hace más de veinte años no quiere decir Y esto lo tengo que decir porque vosotros Espera, espera un momento ¿qué es una leguleira? Espera, para, para. ¿Qué es una leguleira? Sin entrar en más valoraciones. No, no, es que él ha confesado. Es que es un asesino confeso. Decíamos, no tenemos, no sabemos cómo ha confesado. Nos falta información. Pues ahora sí puedo decir que todas esas personas que ya habían juzgado a Daniel como asesino confeso estaban equivocados. Estaban equivocados. Uy, uy, equivocados estarán si lo dice el juez. O sea, muy, en la justicia tailandesa. Son muy imprudentes. Es una vergüenza es la actuación. Muy imprudentes. Muy imprudentes. Cosas que a nosotros nos extrañaban porque estamos acostumbrados a los procedimientos penales en España de cómo ha podido ser tan rápido, qué rápido ha obtenido la confesión, qué rápido. Hombre, ahora podemos empezar a entender. Y le voy a dar la palabra a mi amigo compañero Marcos. A ver, que va a hablar el bigote. Y luego hay otra cosa. Sí, me la apuntaba Ramón y es verdad. Aquí estamos. Fijaros hasta qué punto la policía comete irregularidades. Sabéis que uno de los cargos que él tiene, que él le han imputado, es la desaparición o que se ha destruido el pasaporte de la víctima. Bueno, pues hay un documento concretamente de octubre del año 23, donde se persona a la policía y a la comisaría de Cosamuy acompañó a un abogado que dice que ha sido contratado por el padre, se presentan ante Daniel para que reconozca voluntariamente que él había destruido el pasaporte. Menos mal que Daniel, a la vista de todos los hechos, ya había perdido. Cuento esférico. Evidentemente no lo reconoció, pero de verdad, esas irregularidades son lógicas en un procedimiento de estas características y eso evidentemente nosotros lo denunciamos ante quien nos corresponde ahora, que es ante todos vosotros en los medios de comunicación aquí en España, pero no dudamos de denunciarlo a través de otros medios. Esta gente es muy importante. En ningún súdito, en ningún otro país, tú no puedes confeccionar una declaración según a ti te venga bien, cuando la persona ha dicho otras cosas. E insisto, y si decimos esto, y esto es muy importante y quiero que lo reflejéis, es porque tenemos los datos y documentos que lo avalan. No nos vamos a meter en pendicimos, tenemos todos los documentos que lo avalan. ¿Vale? A ver, a ver, que viene bigotes. ¿Por qué se tiene que cambiar de silla? Ah, por los micrófonos. Hostia, esto viene interesante ahora. Ya qué chulo eso. Bueno, agradecer a los medios el interés, que la verdad es que no esperábamos que fuera tanto en la convocatoria y pedir disculpas. ¡Mentiroso! Pues 14 cámaras, etcétera, a lo mejor hubiera sido mucho más. Oye, pon la cámara ahí. Espera. En primer lugar, agradecer a Carmen y a Ramón su absoluta puesta a disposición de este tema con nosotros, haciendo un equipo con los adhesores tailandeses, dos magníficas personas, en el que hemos luchado después de esta travesía larga por escuchar muchas cosas que se han dicho sin tener alguno medio de comunicación acceso al procedimiento y nosotros hemos estado silentes hasta que, finalmente, el presidente de la Provincial Code de CosaMuy, pues magníficamente se nos entregó la documentación y pudimos trabajar. Que conste que nosotros hemos estudiado desde el primer día toda la legislación, el código penal tailandés. Vamos a comprar el libro. Es decir, que el primer día hemos estado trabajando en unión de los asesores tailandeses. Mi intervención en este procedimiento se produce el día 15 de agosto. Desde esa fecha yo estaba absolutamente callado escuchando cosas que me sorprendían porque sin haber conocido el sumario no se puede estar a lo que te vayan filtrando personas interesadas y cuando hablo con Rodolfo, que por cierto, tiene absoluta empatía él y su hijo con Carmen y con Ramón y con mi hijo Marco de García Ortega que por cierto no puede estar aquí porque tiene actuaciones en Barcelona, absoluta empatía y fiducia y confianza. Es decir, no ha habido ninguna quiebra y están no contentos y no intentamos... ¡Uy! Cuando hay que explicar eso... El día 21 de agosto fecha de mi cumpleaños contactamos y ya lo he dicho con Rodolfo indicándole que ha pegado un giro copernicano a este procedimiento. Después de haber escuchado a la policía filtrando de forma interesada actuaciones policiales al margen del juez y del fiscal reconstrucción de hechos que ni los hermanos Mars lo harían tan mal... Eso es lo normal en Tailandia, ¿eh? Nos escuchamos que la policía mantiene... Con lo cual se da un giro copernicano al destrozar la supuesta premeditación. Con lo cual la consecuencia es que ya en principio había quedado descartado la famosa pena de muerte. Después de todo ello hemos tenido que... ¿Cómo que había quedado descartado? Porque dice que quedó descartada la premeditación. ¿Por qué él lo dice? Y que entonces no hay pena de muerte. Y entonces no hay pena de muerte y queda descartada la pena de muerte. Por lo que sabemos, el de la policía filtrando a los medios de comunicación llamando a toda la prensa de Tailandia actuaciones policiales al margen, repito, del juez y del fiscal y posteriormente cuando empieza realmente el derecho de defensa es cuando nos convoca el presidente de la provincia del CUR de la provincia provincial que por cierto se ha portado magníficamente bien con el padre y con nosotros y los propios magistrados y nos convocan a una primera comparecencia en la que tenemos conocimiento de la petición de fiscal. Es decir, hasta entonces todo es críptico, nadie sabe nada y es el momento en el que nosotros ejercemos el derecho de defensa. Como ha dicho muy bien Carmen, es la primera vez en la que a Daniel se le den sus derechos constitucionales a nombrar al abogado, a considerarse culpable, al jefe de la defensa. Bien, pues en esta primera comparecencia el presidente de la sala con absoluto respeto a los dos humanos y estamos encantados con esto porque estamos seguros de que se va a hacer un juicio justo y con todas las garantías recibe la comunicación de Daniel indicándole que quiere un letrado de oficio, es decir, no quería a los abogados anteriores y que tiene derecho a que se le dé traslado de la acusación del fiscal en el idioma español, que es el idioma vernáculo, el idioma propio al que tiene derecho todo ciudadano conforme con la normativa de la ONU y de los derechos fundamentales. Es decir, su idioma es el español. Podemos aquí intentar contrariar nuestra opinión de por qué motivo él habló inglés con una supuesta intérprete y con la policía. Él tiene un inglés de andar por casa, de temas de sus apariciones en televisión, sobre asuntos profesionales y poco más. Pero, claro, cuando una persona se enfrenta a un procedimiento judicial tiene derecho a hablar y a escucharlo en el idioma que entienda perfectamente sobre todo conceptos jurídicos y conceptos policiales. Bien, pues en este momento es cuando nosotros empezamos después de la línea de silencio a trabajar. ¿Qué hemos trabajado? Pues hemos trabajado sobre la actuación de la policía hasta esta fecha. Ha habido otra involución clara y me estoy refiriendo a todo lo que la policía ha ido filtrando. La policía ha ido filtrando desde que hubo una pelea que realmente no fue una pelea sino que fue una agresión y la policía filtró y están los medios de comunicación las lesiones que tenía Daniel. Son lesiones fotografiadas por la policía inmediatamente. Nada más ocurren los hechos. Aquí está el homóplato y aquí están los brazos de Daniel con lesiones provocadas por mordedura que están clarísimamente detectadas y ya digo, esto fue lo que la policía filtró a los medios. Te digo una cosa, Pablo. Es que era foto. No es señal defensiva. Te digo una cosa. Cuando alguien está mordiendo no está agrediendo. Se está defendiendo. La mordedura es lo último que haces. Claro. Es cuando ya no puedes hacer otra cosa. Es totalmente defensivo. O sea, se lo está poniendo a huevo. Pues probablemente lo tenía atado o cualquier historia. O sea, no, no, o lo tenía enganchado pero es una... No es de pelea. Un mordisco es de que lo tienes enganchado. O que lo estás ahogando o que le estás... Cualquier cosa. eso lo sabe hasta... Esto no se ha leído ninguna novela policiaca. Daniel tenía lesiones. Las lesiones no son de una pelea. Son de una agresión que es bien distinto. Porque son lesiones de defensa. Alguien le está agrediendo. Hasta aquí llegamos. ¿Cuál es la línea que nosotros... No, no, no. Espera, para, para, para. Pero vamos a ver. Un mordisco es una agresión de defensa. No es una agresión. O sea, un mordisco es la última defensa que te queda. Tú no vas a pegarte con alguien a mordiscos. O sea, el mordisco es lo último. Es lo que haces para intentar ya lo que sea. Muy bueno, Curly. Si no utilizas manos y piernas. Defenderse con uñas y dientes. Sí, señor. Ahí viene. Esa es la frase, sí, señor. Pero es que... La segunda confianza en el presidente y en los magistrados de la provincia del Corte, de la audiencia provincial que en su día nos dieron copia del procedimiento, le entregaron a Daniel copia del procedimiento pues solamente a la primera competencia. Es decir, se hace una segunda competencia en la que ya Daniel conoce de qué se le acusa. Y en esta segunda competencia es cuando se fijan los motivos y la estrategia de defensa que se ha diseñado en nuestra opinión magníficamente bien y pendiente de que por parte del tribunal que ha admitido estas pruebas se se practiquen. Problemas que se plantea por lo que mi compañera y amiga y también con Ramón se ha denominado irregularidades. Bueno, eso tiene una transcripción al, como sabe mi compañera y amiga, al derecho mundial que es unas irregularidades que se trabajan en prueba ilícita y prueba realizada contraviniendo la normativa internacional de derechos humanos. El primer tema interrogatorio policial. Y puede ser el primer interrogatorio puede ser anulable en un juicio. Puede ser. Puede ser. El primer interrogatorio lo que pasa es que luego hubo mucho más. Una abogada de oficio cuya licencia nuestro cliente evidentemente no sabe ni qué es una licencia a lo mejor piensa que hay una licencia para taxi y eso la policía recoge hasta el número de la licencia. Esta señora con una intérprete que nunca hemos sabido si era jurado o una intérprete jurado y por supuesto intérprete que actúa como tal ante los tribunales de justicia ante la policía pues resulta que está lleno de policías en la sala y ella se dirige También se meten con la intérprete. Muy fuerte. No creo que estamos con la intérprete. Es que firma documentos en tailandés. En tailandés. El interrogatorio ante esta abogada y en inglés o en un inglés que no entendía absolutamente nadie evidentemente que era el margen. Un momento. Los que no entendían inglés eran los periodistas porque eran paletas. Yo lo entendía. Una semana con Daniel nos cuenta todo lo que pasó que evidentemente estamos obligados al secreto profesional pero evidentemente todo esto se conecta se cocciona en el engranaje de lo que estamos haciendo. Fue todo absolutamente irregular. No se leen ningún derecho fundamental a que el hombre abogado se le pone de oficio por parte de la policía se le lleva en un largo peregrinaje por todas las diligencias que ellos van investigando. Por supuesto en ese peregrinaje el abogado de oficio ni aparece y finalmente para un momento eso se hace con el 100% de los casos de asesinato o con muerte o de sangre a todos les llevan de peregrinaje por todos los lados les hacen foto y les obligan a hacer una especie de mímica de lo que ha pasado siempre siempre pero siempre yo no sé si lo hacen en España pero aquí sí se hace porque lo ves en la televisión constantemente Sí, la reconstrucción de los hechos Cavernícola y es perpéntica en la que la policía le está diciendo lo que él tiene que decir Espera un momento dale para atrás un poco dale unos segundos El oficio por parte de la policía se le lleva en un largo peregrinaje por todas las diligencias que ellos van investigando por supuesto en ese peregrinaje el abogado de oficio ni aparece y finalmente hace esa presunta reconstrucción de hechos cavernícola y es perpéntica en la que la policía le está diciendo lo que él tiene que decir en inglés creo que hablar de esto sería un insulto contra la inteligencia Mi compañero ha dejado muy claro el engaño de la inmigración de la deportación a partir de aquí lo que mal empieza mal acaba si se le engaña todo lo que venga posteriormente no tiene ningún tipo de valor desde el punto de vista procesal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene ningún tipo de valor desde el punto de vista procesal? ¿Por qué? O sea, da igual si es que eso no eso no se va a juzgar es que eso no se va a juzgar Nos encontramos en que arranca nuestra defensa en el momento en que el presidente accede a que se traduzca al español las peticiones del fiscal que él se las estudie para la segunda competencia y ahí es cuando ya arranca la defensa del equipo de abogados español y de criminólogos y del equipo del equipo de grandes A mí ha habido algo en el principio que será por ignorancia de buena fe supongo que es decir que como García Montes y mi compañera formamos un equipo jurídico Donald Trump con Rudy Giuliani tiene un equipo de nueve abogados que colaboran todos en la defensa Donald Trump es igual que Donald Trump tenía doce abogados cuando nosotros intervinimos en el caso de José Martínez en el correo de la muerte afortunadamente con declaración de no culpabilidad en el caso de María José Carrasco y otros de personas más anónimas pues a los abogados del equipo jurídico y que forman parte de la confianza del cliente porque son abogados de confianza no los contratados se nos deja por lo menos intervenir en el asesoramiento por lo menos el día del juicio sentarnos junto al abogado que lleve el asunto en este caso el abogado de oficio que por cierto para un momento este tío no se ha dado cuenta de que esto no es Estados Unidos de que es Tailandia y que tienen diferentes leyes diferentes reglas y ellos no se van a poder sentar con el abogado aquí en España si tú tienes doce abogados no van los doce abogados al juicio ya te digo yo que no pero o sea es que se está metiendo con el país dice que no se mete con el sistema jurídico aquí están comparando Estados Unidos con Tailandia cosa que no les va a gustar hacerle su intervención gratis de tamore y colaborar en la defensa es decir es un equipo de abogados en fin no vamos a entrar más en este tema del equipo jurídico porque yo he escuchado auténticos disparates pero hay otro punto de inflexión fundamental y es una entrevista que hace el equipo de investigación de la sexta al fiscal Trumpo de Alichandra que es el fiscal jefe de la zona en el que dice literalmente que hay que estar a lo que se practique a presencia judicial y que si España pide con cumplimiento o de tercera parte de la sentencia a venir a España que vendrá a España a cumplir buena vida hasta compañeros abogados o por lo menos pseudoabogados o juristas que han confundido extradición contra el lado de preso para cumplimiento de pena que tendrá que ver con una extradición que es que se enjuicie en otro país hecho delictivo si se le pueda extraditar con cumplimiento de penas en España pero hay abogados que lo hemos escuchado no no pero vamos a ver eso lo habrá lo habrá dicho mal quien sea pero o sea en Tailandia distingan perfectamente lo que es una extradición de lo que es un traslado para cumplimiento de pena y yo distingo perfectamente lo que es una extradición una extradición es cuando un país reclama a un nacional suyo porque ha cometido un delito y se ha fugado para juzgarlo en ese país para juzgarlo en el país que cojones a mi me da vergüenza ajena escuchar lo que estaba escuchando ¿cuál es el punto de inflexión siguiente? que se han planteado una serie de pruebas para demostrar los puntos de la estrategia de defensa y los puntos basculan entre cinco primero nulidad de las actuaciones policiales a nuestras refrendadas con la normativa de derechos humanos que por cierto Tailandia en estos 20 días que yo durante vacaciones me tuve que trabajar el tema con Carmen y con Rodolfo y por supuesto con Ramón y con mi hijo me traje 600 folios en estos folios lo primero que hice fue además de estudiarme la legislación penal y procesal tailandesa era las adhesiones de la rena de Tailandia a los derechos humanos y está adherida en todo momento me consta además que los tribunales de Tailandia son muy respetuosos y muy garantistas con los derechos humanos con lo cual estamos tranquilos y desde luego agradecer al presidente del tribunal la cortesía que ha tenido con el padre y con nosotros en dejarnos entrar en el doble procedimiento y manifestarnos que ellos van a actuar conforme con esta normativa con lo cual estamos muy tranquilos relativo al tema del código penal tailandés por recordar que la sección había más sección a los artículos 289 habla de asesinato con premeditación y el 290 que es el más importante habla que la muerte de una persona con lesiones tiene pena de 3 a 15 años el homicidio simple yo comprendo que desde el punto de vista mediático es muy imaginable muy 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 publicable el tema del posterior descuercitamiento pero si no hubiera habido descuercitamiento que es un delito de profanación de cadáver que tiene pena de daño que pasa que no hubiera ocurrido nada es decir es lo más lo más lo que más produce reproche evidentemente pero que no tiene que ver nada con la cualificación de homicidio o de asesinato es un delito para los mercados olvidémonos de ese tema que dicen si se comete con negligencia pena superior no a 10 años o una multa de 20.000 baht además dice que si ha habido homicidio imprudente será que se haga pena de 3 a 20 años es decir que estamos en un arco máximo sin circunstancias atenuantes de entre 8 y 10 años esta es la normativa en derecho hay una cuádruple dimensión de todos los procedimientos demanda etcétera el factum que es el hecho el probatum que es la prueba el judicio que es el derecho aplicable y el resolutum que es la sentencia vamos a verlo de forma muy concreta y casi telegrama los hechos diseñados por la policía y no se podrán cuestionar pelea pero resulta que es una agresión por el propio reportaje fotográfico no consta pelea ninguna de nuestro defendido sino que el defendido se defendió ha dicho que había un intento de violación grave tema muy grave porque hay una legítima defensa segundo punto si hay agresión y todavía no sabemos ni la data de la muerte porque el humor vítreo de los ojos no se ha podido establecer la temperatura anal es anacrónico eso es como lo de la famosa prueba de la patacina en los disparos eso quedó fuera hace 20 años entonces el humor vítreo entonces estamos en que los porés y no saben la fecha de la muerte pero sí que sabemos que hay una lesión en el cráneo en el cráneo que pudiera o no ocasionar esta muerte es decir que estamos en esa línea porque tampoco sabe cuál es la causación de la muerte etiología entonces aquí en derecho hay que andar con certezas no con posibilidades ¿dónde estamos? estamos en que no sabemos cuándo murió pero sí que sabemos que hubo una agresión y una lesión en el cráneo en la parte del occipital a partir de aquí todos son dudas y estamos en que todos estos hechos probados o no probados tendrían lugar a un homicidio imprudente que inclusive en España estaríamos en la hipótesis de un accidente de un accidente me están intentando violar me están mordiendo yo me defiendo se cae y se produce el tema con lo cual no tendría ninguna responsabilidad penal pero llegando al límite extremo estaríamos en una condena ¿pero quién intenta violar mordiendo? en tres o cuatro años y finalmente pues dar el pésame de nuevo a la familia sin que eso suponga aceptar que Daniel ha causado esa muerte y agradecer a los medios de comunicación el interés que han tenido con este procedimiento y hacer también la rigurosidad en cuanto a que nosotros hemos estado callados hasta que hemos conocido la acusación del fiscal hemos presentado nuestras pruebas y de verdad dar de nuevo las gracias al equipo tailandés que se ha portado magníficamente bien y al abogado de oficio y no podemos olvidar otro punto que yo de verdad después de 52 años estoy totalmente no sorprendido sino casi irascible a nuestro cliente ha ido a verle además de abogados con la policía ofreciéndole firmar la cadena perpetua a lo que se ha negado sin que él lo llamara hasta un policía últimamente después de regresar de Tailandia con otro abogado que se lo quería ofrecer esto en cualquier país del mundo es un escándalo entonces tenemos que denunciarlo públicamente porque España tiene que conocer lo que ha pasado con la policía y con algún abogado de muy poca moralidad de ir con la policía para que firme un señor al que ni conoce ni le ha llamado esto no le viene a los españoles que viajan a Tailandia lo digo ya al reino de Tailandia a las autoridades al director de la prisión y funcionarios que se han portado magníficamente bien y lo que sí que rogaríamos si fuera posible es que cualquier tipo de preguntas que se nos hagan y que estamos dispuestos a contestar se centren en este tema no en temas de a lo mejor interés periodístico de la prensa social que eso evidentemente nos ha obligado a estar callados durante tres meses muchas gracias y perdón de nuevo por estar un poco incómodos todos gracias esto no le viene nada bien no le viene nada bien a los españoles que viajan a Tailandia yo no he hecho nada no le viene nada bien te lo digo no le viene nada bien al final lo mismo quiere decir que no hubo premeditación que fue un accidente que él se defendió de una violación que yo entiendo que como abogados tienen que hacer eso tienen que pero eso tendrían que hacerlo en el juicio no mediáticamente antes porque le están dando todas las pistas al fiscal exacto el hacer el presentar esta mierda el hacer esta rueda de prensa no aporta nada al contrario peora eso lo presentas en un juicio joder claro lo que yo estoy diciendo que eso te lo callas llegas al juicio te lo guardas sorprendes lo tal pero lo que acaban de hacer es darle todas las armas a la fiscalía y encima cabrear a la policía pues sí pero creen creen que la prensa les va a ayudar no 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 porque no otra cosa es que no pero ellos lo creen da igual o sea lo único aquí que mande el presidente del gobierno a no sé al Oscar Puente ese al día del juicio porque otra cosa no sé qué van a hacer que seguramente porque seguramente que hagan algo a lo que yo os he dicho la única manera de que esto pueda cambiar es una cosa que pueden hacer y que a lo mejor hasta lo hacen en fin chicos que llevamos aquí ni siquiera de cuánto flipa y a mí aquí hay una personita que me va a matar ¿por qué? así que ¿a ti? ¿sí? alguien que está esperando no, no, no no, no quiero saber amigos nos vemos nos vemos y nos vemos